Un veterano ya de la quinta de Jordan Hodges, pero que ya se ha retirado. Los cruces. Va algo más lento que su compañero, cada uno va a su propio ritmo. Tiene un trabajo muy bonito de piernas, vamos a ver si no lo estropea. Trabajo en un arco ahora. Le pasa por la vertical.